Entonces, mira, tenemos esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú has hecho la derivada, vamos a hackear un poco, no, vamos a utilizar las propiedades y vamos a utilizar la cabeza, o sea, yo de hecho, o sea, me sorprende que sorprendáis que yo vaya a hacer esto, porque son propiedades de niños pequeños. Nosotros tenemos esto, por lo tanto, esta función es exactamente la misma que la de x elevado a qué? A menos dos tercios. ¿Por qué? Porque yo sé que raíz cúbica de x al cuadrado es x elevado a dos tercios, ¿no es así? Y, por lo tanto, como tenemos esta invertida, pues aplicamos la pérdida del elemento inverso, le ponemos un signo negativo al exponente y listo, ¿vale? Aquí nosotros tenemos, aquí nosotros tenemos, pues, x elevado a uno y x elevado a un medio, ¿no? Por lo tanto, sumamos exponentes. Esto que me queda, esto me queda tres medios, ¿no? ¿Vale? Por dos partido de dos, sumamos exponentes y me queda esto, ¿no? Sí. Vale, por lo tanto, esto de aquí que nos quedará, nos quedará menos tres por x elevado a menos tres medios, ¿bien o no? Sí. Perfecto. Ahora, una vez que ya la he al medio arreglado, pues cojo y derivo. Muy bien, pues derivo esta función. Derivo x elevado a dos tercios menos tres por x elevado a menos tres medios. Perfecto. Si cojo y me pongo a derivar esto, pues lo primero lo que hacemos es, bajamos aquí esto, por x elevado a esto y le restamos uno. Por lo tanto, si le restamos uno, esto es menos tres, menos cinco tercios. ¿Vale? Menos cinco tercios. Menos, ahora cogemos esto y bajamos este para allá. Por lo tanto, le cambiaremos el signo y nos quedará nueve partido dos. Sí, Manuel. Por x elevado a, tiqui, tiqui, sí. Le restamos y me queda menos cinco medios. ¿Vale o no vale? Sí. Y entonces, una vez que ya tengo esto, pues lo arreglo un poquito y me queda, pues que f' de x, es decir, que la derivada de esta función de aquí, pues terminará siendo, pues este, con un menos dos. Dos, ya están los de los tambores, toca de la polla. Ya esto lo voy a matar a todos. ¿Vale? Por la raíz cúbica de x elevado a cinco. Aplicamos la propiedad del elemento hiper y todo eso. Nueve partido, ahora dos, la raíz cuadrada de x elevado a cinco. ¿Vale o no vale? ¿Podríamos sacar x de las raíces cúbicas tanto cuadradas? Sí. Aquí podríamos, por ejemplo, coger, sacar una x y nos quedaría tres x por la raíz cúbica de x al cuadrado. Y aquí podríamos sacar dos x al cuadrado por x, pero, por raíz de x, perdón, pero, bueno, así está bien. ¿Vale? Ya está, listo. ¿Bien o no? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Es la buena? Sí.